capítulo 82 la ruptura en el nombre de dios el compasivo el misericordioso cuando el cielo se rompa cuando los planetas salgan de sus órbitas cuando los mares se desborden y cuando las tumbas se abran en ese momento sabrá cada alma lo que hizo de bien y de mal o seres humanos que fue lo que los engañó para que se apartaran de su señor generoso quien los creó les dio forma y una conformación armoniosa y les dio la más hermosa figura que quiso para ustedes pero aún así desmienten el día del juicio hay ángeles que registran sus obras nobles escritas que saben lo que ustedes hacen los piadosos disfrutarán delicias en esta vida y en el paraíso mientras que los pecadores en cambio sufrirán tormento en esta vida y en la otra y arderán en el infierno desde el día del juicio del que no podrán salir que te hará comprender todo lo que sucederá el día de la retribución reflexiona que te hará comprender todo lo que sucederá el día de la retribución ese día nadie podrá hacer nada por nadie porque será dios quien decida